El grupo de taxistas que recibe a los viajeros en el sector de la doble calzada a la altura del barrio Palo Blanco adoptaron a una perra que llegó al lugar. Los conductores le brindan cuidado y protección. Que se ganó el cariño de quienes diariamente se encuentran en este sector de la doble calzada a la altura del barrio Palo Blanco y que prestan el servicio de transporte público local, acogieron a quien desde su llegada fue llamada La Negra. La Negra apareció aquí una vez y aquí se quedó. Nosotros la acogimos, entre todos le compramos el alimento, le hicimos casita, la hemos mandado a operar dos veces, la última vez el señor André Felipe Moncayo nos costió la cirugía y ahí la ve, ahí está, la queremos todos y aquí está, aquí no se mueve, aquí permanece. Algo particular hace La Negra que también se ganó el cariño de quienes viven en este sector del barrio Palo Blanco de Buga cuando le dan alimentos. La gente, la gente que viene, pues más que todo las señoras que la ven porque ella cuando está llena le dan comida y ella baila en tierra y después baila saca para comerla. La gente queda aterrada de eso y que tan bella, pero no, la perrita aquí todos la queremos y ella de aquí no se mueve ni por el chida. Esta canina adulta, tras su llegada a este lugar occidental de Buga, necesitó de una primera cirugía. La primera vez entre todos recogimos para mandarla a operar. Se hizo operar, un compañero la tuvo en la casa, ya la trajimos otra vez, ahí está. Lamentablemente a Negra le fue necesario realizarle otra intervención quirúrgica, pero para esta ocasión contó con otra ayuda. Ya le salió otro tumor y entonces vino Felipe Moncayo, vino aquí y le dijimos y él ahí mismo, el mismo día que vino la mandó a operar de una vez. Lo que estas personas han vivido con Negra es un llamado para que los animales de calle también se les brinde un apoyo. Así, Negra, que se pasea por este sector rampante y campante, se ha ganado el cariño de todos. Uy, le he notado a Loaiza, CRC Noticias Buga.